Martí Batres, presidente de la mesa directiva del Senado de la República ofreció ayer disculpas por un mensaje publicado el pasado 16 de septiembre en la cuenta de este órgano legislativo, en el que se hace referencia a la Cuarta Transformación de la República tras un mensaje en las redes sociales del Senado de la República. El presidente de la mesa directiva de este órgano, Martí Batres, ofreció disculpas por el comentario emitido el pasado 16 de septiembre, con motivo de la celebración de la Independencia de México. A 208 años de la Independencia de México, el arroba Senado mexicano adquiere plena legitimidad rumbo a la almohadilla Cuarta Transformación de la República. Vamos a lograr el resurgimiento de la grandeza de nuestra patria, se leía en los comentarios de la cuenta de la Cámara Alta. El mensaje causó disgusto entre la comunidad en Twitter, en donde se reprochó que el Senado respaldara el mensaje del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre la Cuarta Transformación que refiere el nuevo gobierno. Este tuit ha causado molestia, y con justa razón. No es institucional. No fue ordenado por la mesa directiva del Senado. Hoy instruiremos al área de comunicación social a realizar una labor institucional en la comunicación oficial del Senado, escribió Batres en su cuenta oficial, además senadores como Juan Cepeda y Osorio Ochoa mostraron rechazo. Película se coló en San Lázaro. Mientras tanto en la cuenta de Twitter de San Lázaro, se publicó un mensaje en que se aludía al tráiler de una película de Super EOS por lo que Dolores Padierna, diputada de Morena, se pronunció en contra este tipo de publicaciones. Almohadilla feliz martes. Entendemos la emoción por el tráiler de Almohadilla Captain Marvel pero hoy hay Almohadilla sesión ordinaria en la que discutiremos el sexto informe en materia de Almohadilla política exterior. Se publicó en la cuenta oficial de San Lázaro y borrado después. Almohadilla